Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más a Spider-Man 3. Creo que estamos a punto... Unos cuantos golpecitos más y ya derrotamos a Rino. Mirad. Vamos, aprovecha Spidey... Ostras, que no lo puedo hacer nada aquí. No puedo. No me deja. ¿Se buggeó esta cosa o qué? ¿Hola? Gente, Rino se nos... Rino se nos buggeó. ¿Qué forma tan rara de empezar? Vale, es ahora, es ahora. Miércoles. Ahora. Ojo, aléjate. Estoy mal de vida. Es su intento, pero... Vale, el truco es que se le quite lo... El aura azul que tiene ahí, se tiene que ir. Espérate. Pero ponte en el aire, Spidey. Vale. Me quedo acá hasta que... Se calme un poco la situación. Ahí se calmó. Rápido, Spidey. Ahora. Vale, es ahora. ¡Es demasiado fuerte! ¡Es ahora! ¡Pero tío, estoy cliqueando! ¡No podré sujetarlo mucho más! Vale, vale, es que... Es que se quedó buggeado con el combo. No clic... Eh, si seguía golpeando era como si seguiera haciendo un combo ahí. Vale. La esperamos. Ok. Y aprovecho... Bueno, ahora tengo que esperar a que... Vale, ahí. Primero era la S. Espacio. Luego era W. Clic izquierdo. La E. Espacio. E. Bien, chicos. Lo hicimos. Perfecto. Uf. Esos reflejos de gato que se me activaron al final. Porque yo juraría que... No sé cómo lo hice. Simplemente mis dedos interactuaron automáticamente. ¿Está bien tu prometida? ¿Qué pasa? Ah, vale. Se va a vengar. La va a matar. No sé qué haría yo. Pobre Scorpion. No, no le creas. Peter, dile algo. Spidey, dile algo. Spidey, Spidey, Spidey. No merece la pena. Deja que la policía se ocupe de ella. Vete al infierno. Pagará por lo que me ha hecho. Bueno, es normal que se sienta así. Por favor, hazle caso. Déjala. No eres ningún monstruo. Exacto. Si la matas, sí te convirtirías en un monstruo. Pero nunca volveré a ser humano. Eres humano. Solo no le hagas caso a esta tía. Solo eres un humano con superpoderes. Al igual que yo. Vamos, Mac. Hay alguien que sí te quiere. Pero bueno, igual se va. Era de esperarse. ¿Y nosotros qué hacemos ahorita, Spidey? Todavía está viva. Sí. Viros. Yo le explicaré todo a la policía. ¿Segura? Está con esta tía. Asegúrate de que esto no se repita. Sí, por favor. Se lo debes a Mac. Exacto. Todo sea por Mac. Jolines. Bueno, chicos. Ahí acaba el escorpión 3. Y todavía sigue sonando la música del fondo. En serio. Misión completa. Una forma un poco extraña de empezar un capítulo. ¡Oh! El arenero. El hombre de arena. Vamos a ver qué pasa. Ah, aquí es cuando... Cuando hablan e intentan... Intentan aliarse... Aliarse para... ¿Qué voy a hacer con ese maldito Spidey? Para acabar con Spidey. ¿Y si te dijera... Que tengo la respuesta? Sí, listillo. ¿Cuál es? Vas a ayudarme a matarlo. Oye. Yo no he dicho nada de matar a nadie. Solo quiero que me deje en paz un poco nada más. Ok. No cuentes conmigo. No te estaba ofreciendo una opción. ¿Lo va a amenazar? No creo que... Alguien le pueda ganar al hombre de arena. Ahí está gente. Venom. Apareció el venoso. No, no, no. Cuidado con ese carácter. Oye. ¿Esa voz que la han puesto a Venom? Sí, da miedo. Ella es... ¡Venny! ¡Ah! Es la hija. Chicos, esto está muy bien hecho. Esto está muy, muy, muy bien hecho. Un aplauso por este... Por este guión. Y tiene sentido... Y tiene sentido. Este Venom ha ido al gimnasio mucho. Y ha hecho mucha pierna. Es que mira nomás. Es físico... Es físico-culturista el Venom. Es físico-culturista el Venom. Perdón, es que tenía que decirlo. A ver, vamos a ver qué misiones tenemos pendientes. El Dr. Connors 1. Y espérate que hay otra. Gran final. Supongo que es el final del juego, ¿no? Pero antes vamos a por el Dr. Connors. Vale, chicos. Vamos a... Claro, no podemos acabar la historia si no hemos acabado las misiones principales, entre comillas. O sea, yo... ¿Qué es esto? Gira terrorista pulsa para iniciar. Esto creo que es algo opcional. Entonces, bueno, entre comillas... Tenemos que acabar las misiones principales, entre comillas. Que no parecen principales, pero realmente sí lo son. Y eso incluye las fotos de Robby. Y el paseo con MJ. Y todas esas vainas. Y los Colans. Colas de dragón. Las golosinas venenosas. La apocalipsis. Entonces así, chicos. Vamos para allá. Lo de Kimping. Que por cierto. No sabemos si Kimping murió, vivió. No, no. No tenemos ni idea. Podría ser un corte de cámara en estos momentos, chicos. Pero está relativamente cerca. Mientras tanto, quiero deciros que... Bueno. Como ya se está acercando el final. Porque justamente la misión que sigue. Después de hacer el Dr. Connors. Parece ser la misión final. Porque el mismo nombre lo dice. Entonces, sería bueno que me dejarais en comentarios. Qué juego queréis que traiga. Es posible que traiga el Resident Evil... La video reacción del Resident Evil 4 Separated Ways Remake. De Ada Wong. ¿Sí? Es posible que traiga eso al canal. Porque yo os dije que iba a traer eso apenas saliera. Ya salió hace como una semana o dos semanas. Y no he podido traeros. Vale. Aquí es. Entonces, eso. Igual como no es muy largo... El canal se llenaría de puros juegos de terror. Pero como no es muy largo... Lo acabaremos en un mes, creo yo. Esa video reacción. Vale, pesadillas con su alter ego. Soy yo, Spidey. Sí, soy Spiderman. Tranquilo, doctor. Necesito su ayuda. Algunos de sus lagartos todavía siguen sueltos. Oh, Dios mío. Más no. ¿Qué he hecho? Yo... Deje la culpa para luego. Sí. Tienes que ayudarme a encontrar la forma de invertir los efectos. Por favor. Sí, por supuesto. Por cierto, este tío se enfrentó a Craven. En la película del suero regenerativo de mi laboratorio. Podré diseñar un antídoto. ¿Su laboratorio en la universidad? No. El lagarto. Yo tenía otro laboratorio. Ah, sí. En las alcantarillas. Sí, sí me acuerdo. En la película también salió eso. Sí, el suero. Esté preparado. En la de Amazing Spiderman. Cuando lo tengas, reúnete contigo en la universidad. ¿Eh? ¿Qué pasó? Arreglaré todo esto. Tiene pesadillas. Pobrecito el Dr. Connors. Y no sé si es que esto llegara a pasar en alguna... En algún videojuego. O si llegara a pasar en este videojuego. En este videojuego no creo que llegue a pasar. Porque ya estamos a punto de acabarnos. Pero... Una historia muy triste del Dr. Connors es que el Dr. Connors tiene una esposa y una hija. Y en una de esas, se le muere... Le matan a... La gente está corriendo por los lagartos. El lagarto mata al hijo del Dr. Connors. Qué triste final, ¿no? Un final demasiado triste. En la serie de... Del espect... Del espectacular Spiderman. Que hicieron... Hicieron un guiño a eso. Pero a la final no... No mataron al niño. Os imagináis chicos. Es que... Que dura debe haber sido eso, ¿no? Para una serie para niños... O bueno, niños, adolescentes... No... No creo que permitieran que maten a... Que tener un final tan trágico para el Dr. Connors. O quién sabe. Antes las series eran más... Más duras. Y más interesantes. Quita, hombre. ¿Y estos hombres quiénes son? Hay... Cuidado que... Hay otro por aquí. O bueno... No importa si quedó otro por ahí. Nosotros seguimos bajando. Bajamos para abajo. Eso. Entramos para adentro. Ya llegamos. Es aquí. Escucho sonidos de lagarto. Pero no... 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 No les voy a hacer caso. Yo sigo. Este tren... Me podría llevar más rápido, la verdad. ¿Qué me pasé? Es que quería seguir el tren, chicos. Perdón. Mil disculpas. Vale, es por aquí. Me hipnotizó el tren. Quería ver hasta dónde llegaba. De hecho, en realidad quería... Quería subir encima... Encima para que me lleve a... Quién sabe dónde. Cuidado. Vale, ya está. Antes se me hacía difícil pelear con estos lagartos. Y ahora se me hace relativamente fácil. Mirad que ni siquiera me han bajado prácticamente nada de vida. ¿Quién... Por favor. ¿Quién está aquí? ¿Es la voz de un niño o de una mujer? ¿Quién está aquí? Mira, 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 mira. Ah, es una... Ya sé que... Es una... Una... Un sujeto de prueba del Dr. Connors. Lamento tener que hacerlo. Pero encontraré alguna manera de devolveros a la normalidad. Es un futuro... Un futuro lagartito. Cuida a esa señora. ¿Y ahora por dónde se supone que debo ir yo? Bueno, por aquí no. Ah, es por acá. Vale, vamos Spidey. Parece que tendré que adentrarme más. Ajá. Vamos para allá. Tal vez me voy a arruinar con la tintorería. Pero aquí no hay aguas de alcantarilla. Tranquilo. ¿Coración? No. ¿Quién necesita coración? Yo ahorita soy un pro. Por cierto, chicos. Aquí, en la última misión del Dr. Connors, vimos a Kraven. ¿Qué habrá pasado con Kraven? ¿Será que lo encontramos acá? ¿Dónde demonios va ese lagarto? Vamos a seguirlo. No caigas al agua. ¡Hombre, que no caigas al agua! Dije. Yo avanzo. No voy a esperar a que ese bendito lagarto avance. Yo voy a ser más rápido. Porque tiene pinta que... O sea, es que lógico. Solamente va a ir hasta acá. El lagarto ha huido. Ok, no me puedo separar. No puedo separarme del bendito lagarto ese. A ver. Por acá, ¿no? Bueno, daba igual coger o no coger esa vida. Porque... Porque igual no estaba herido. Y además... ¿Dónde demonios va ese lagarto? No tiene pinta que yo... No tiene pinta que yo me regrese para acá. Ahora se me está alejando el lagarto. ¿De dónde está el lagarto? No lo veo. Veo solamente una... Ah, vale. Es que está tapado por toda la... Por toda esa marca de... Esa marca de admiración, Roma. No lo veía. Solo veía la marca de admiración. Pero no es que está tapado todo. Esa marca de admiración le tapa todo. Vale. No me puedo alejar mucho de él. Llegamos. Cuidado. Hola. ¿Sabéis dónde está la cura... El... El químico que me dijo el Dr. Connors? Bueno, no... Mejor no os hago caso. Voy a seguir en mi lío. ¿Qué tengo que hacer? Hay un mogollón de lagartos aquí. Yo sigo, chicos. Por aquí tiene que estar esa cosa. Eh, espera. Acá, acá. Once. A ver. Tres sueros. A ver, ¿qué dijo? No alcanzé a leer. Pero supongo que... Como hay tantos lagartos dispersados... Supongo que lo que el juego quiere... Es que investigue... Aquí, de seguro, debe haber varios laboratorios. Y tengo que ver en todos. Mira. Los lagartos con crestas. Estos son... Se nota que son un poquito más fuertes. Toma, loco. Déjame en paz. Miércoles. Está fuerte. Vale. Vamos, dos. Me falta un tercero. Que, lógicamente, aquí no va a estar. Pero que aquí hay más gente. ¿Esto se puede romper? No. ¿Por dónde? Ah, por acá abajo. Por acá había otra entrada. Ah, pero no puedo entrar. No veo, tío. No veo. Por acá tampoco puedo ir. El antídoto sí o sí tiene que estar aquí dentro. Solo que tengo que buscarlo. Miércoles, me lo comí entero. Creo que ya... Vale, ya lo vi, ya lo vi. Está ahí arriba. A ver, coge, coge Peter. Perfecto, ya están los tres. ¿Será que me deja ir en paz? ¿O será que viene jefe? Me deja ir en paz. Gracias al kill. Y no tenemos audio porque... Bueno, ya voy a explicar por qué. O bueno, es decir, como no hay sonido, lo voy a explicar. Lo que pasa es que en el transcurso entre el anterior capítulo y este capítulo, minimicé el juego. Y no sé si ya os conté, pero cuando minimizo el juego, se empieza a ver esos problemas de audio. ¿Os acordáis que antes en los primeros capítulos también nos pasó lo mismo? Pues era porque yo minimizaba el juego. Ahora lo que voy a hacer, chicos, es... Voy a... A ver, primero salgamos de aquí. Ok, voy a poner una pausa y luego... Un momento. Quiero ver qué toca ahora. Vale, es el gran final. Ah, no. Falta doctor con los dos. Vale, voy a hacer una pausa y voy a reiniciar el juego, ¿vale? Para que no tengamos estos problemas del sonido. Ya venimos. Ok, chicos, estamos justamente detrás de la misión de Lagarto 3. ¿Era Lagarto? No, perdón. Connors 2 o Lagarto 3. Bueno, como sea, vamos para acá. Y... Vamos. Y ya está. Y nunca nos enteramos de qué fue lo que hicieron en el diálogo pasado. No creo que haya sido tan, tan importante. Pero bueno, vamos a ver esto. Perfecto, doctor Connors. Sí. Los escamosos. ¿Ya? Ok. Ok. Las dos primeras ubicaciones no deberían ser muy complicadas. La primera en un empalme de conducciones de agua. Y la segunda está en esta sala, donde se unen algunas alcantarillas. Ok. Son rutas frecuentadas por los lagartos. Algo me dice que no me va a gustar la tercera. Es donde fueron creados los lagartos. El nido. El nido de lagartos. Van allí instintivamente a descansar. Así que estará plagado de ellos. Sí. Puedes estar seguro de ellos. Pero es la única forma de asegurarse de que el antídoto llegue a todas las... Las víctimas. Sí. Lo siento. No se castigue, doctor. Está arreglando las cosas. Sí. Al menos se está intentando. Y no parece tener un mal final como el de Spider-Man. El de... El de Amazing Spider-Man. Que terminó preso. Me les culpa si es que eso fue un spoiler para alguien. No fue intencional. A ver, ¿dónde es? ¿De dónde es? Es que... Es que... Es que... ¿Es aquí? Es acá. Es acá. Vale. De vuelta a las alcantarillas. Por aquí creo que ya habíamos estado. ¿Verdad? Creo que esta zona ya habíamos visto antes. Creo. No. No me acuerdo. Me suena. Bueno. Más que nada por la entrada. Sí, sí, sí. Ya entramos antes por este hueco. Wow. La cantidad... ¿Qué es esto? Da mucho asquito esto, eh. Lo que yo me pregunto... Siendo un poco realistas con el juego. ¿Cómo es que... En Nueva York... Siempre las alcantarillas pareciera que no hubiera técnicos... Ni hacen mantenimiento de las alcantarillas que... Permiten que personas como el Dr. Connor se creen su propio laboratorio debajo. Con un mogollón de cosas. También igual en el tema de las tortugas ninja. O sea... No hay ningún... Ninguna... Especialista de mantenimiento que revise las alcantarillas para ver si vive alguien ahí abajo. Ahí está uno de los dispersadores. Vale. Tengo que cliquear algo. Uf. El botón se... Se subió, eh. Espérate. ¿Qué hay que hacer? ¿No me dejó claro qué hay que hacer? Tío, espérate que me quede enganchado. ¡Jolines! ¡Pero qué miércoles los lagartos han destruido! ¿Yo qué sabía que iban a venir lagartos, tío? Es que... Dame paciencia, por favor. Dame paciencia. ¿En serio desde acá? Bueno, igual tampoco es que digamos... No es ni medio kilómetro, chicos. Yo que iba a saber que los lagartos iban a venir. Luego recuerdo que estamos jugando Spider-Man 3 y se me pasa el enojo. El juego más hijo de su madre que se ha hecho en el mundo. Vale, vale, ya. ¿Dónde era? Era por acá, ¿no? Vale, tengo que evitar que los lagartos le peguen a esta cosa. Uy, qué asco. Me volví a ensuciar con esa porquería de agua. Vale, vamos a ver cómo... A escuchar cómo se sube tanto el volumen. Es que en verdad se sube mucho el volumen aquí. Ahí vienen. ¡Ostras! Tío, ¿qué pe...? Spidey, pégale a los otros lagartos. Que en realidad son personas. ¡Vamos! Esto se está llenando de gente lagartosa. Gente escamosa. Genial, no sé cómo hice eso, pero quedó bien chido. Ya falta poco. O faltan 7 segundos. Me pregunto, ¿esto no le hace daño a Spidey? Yo sé que es para lagartos, pero igual son químicos. El químico igual debería afectar un poco, ¿no? Bueno. Debería dejar de buscar la lógica. Espero que no recordéis nada de esto cuando volváis a ser humanos. Si es así, lo siento mucho. Sí, espero que no os acordéis de esto. En serio, me sorprende que nadie, ningún equipo de mantenimiento baje acá. En la vía real, yo creo que sí ha de haber un equipo de mantenimiento que vengan a revisar las alcantarillas cada cierto tiempo, ¿no? No sé. Está lejito es el otro, ¿eh? Estas alcantarillas son enormes. ¿En verdad sí serán las alcantarillas en Estados Unidos? ¿Dónde es? ¿Dónde es, tío? Es que no veo la puerta. Qué bendito asco da esto. No quiero que te vayas por ahí. Es por acá, hombre. ¡Jolines! ¡Que los controles de miércoles! Déjame coger espacio, ¿vale? Porque no me dejan. Vale. Media hora para llegar acá. Más asquerosidades. Sí, sí, tío. Aquí ya he estado. ¿Qué pasa? Creo que en la primera misión de lagarto ya pasé por aquí. Vale, y esperamos a que lleguen los hijos de su madre. Ya vienen para acá. Hay una a mi izquierda. Que me acaba de escupir sus asquerosidades. Vale, ahora. Madre mía, tremendo combo que me estoy pegando. Están dañándola. Están dañando esta cosa. ¿Y por qué el volumen se subió tanto? ¡Spydy a caos, miércoles! ¿Por qué pegas a los otros que no están dañando nada? Pégale a los que están cerca de aquí. Creo que... Lo veo negro ahorita, eh. Que se apure el tiempo porque... Tengo muy poquita vida. Digo, esta cosa tiene muy poquita vida. Dios, que no se ve nada. Vamos, que se acaba el tiempo. ¿A dónde estás apuntando, moro? ¡Hombre! Vale, esto debería funcionar. Tío, ¿quién le está... Golpeando al hombre invisible? ¿O aquí? Vale, vamos por acá. ¡Qué estrés que Spidey no golpee como quiero! Eso me pone de muy mal humor, eh. Que uno esté cliqueando para hacer una cosa y de repente el juego por alguna engaña razón se pone a hacer otra. Vale, llegamos. Ese es el tercer dispensador. Sí. Y espero que sea el último, eh. Ok. Esperamos aquí a que llegue el agente lagartosa. Ahí ya viene uno. Vienen volando en el aire. Cuidado. Uf, esta vez vienen varios. Sois varios, eh. Bien, Spidey. Pero... ¡Jolines que...! Vale, al menos no le han quitado mucha vida a la máquina esa. Al dispensador. Me están acorralando a mí. Esto... Ahorita, madre mía, han soltado la mayor cantidad de lagartos que han estado escondidos. ¡A él no, hombre! ¡Acá! ¡Acá, acá! Bien, Spidey. Ostras, que vuelven. Spidey, que... Me fastidia que no golpees a donde quiero que golpees. ¿Cuánto tiempo falta? ¡Ay, Dios! No, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo y me llegan un montón de lagartos. Desde donde comienzo. Está más o menos lejos. Chicos, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos... Lo... Lo conseguiremos. Pues, ¿vale? Chicos, no creeréis lo que me tomó. El truco era no hacer clic izquierdo, sino hacer directamente clic derecho. Para que... El golpe sea el remolino. Recordad que a veces Peter, Spidey, hace un ataque de remolino. Y este ataque de remolino queda justo perfecto cuando te empiezan a acorralar estos lagartos. Bueno, ya quedan un par de segundos. Bueno, ya quedan un par de segundos, pero justo ya después de los... A los 10 segundos empieza a aparecer esto. Parece que se empiezan a congelar estos bichos. Ah, perdón. Destransformar. Vale. Vuelven a la normalidad. Enviaré ayuda. Ok. Qué bien. ¿Y están desnudos? Ok. Bien, chicos. Lo hicimos. Al fin. No lo repitamos. Ay, perdón. Es que la alergia ya está a tope hoy. No pasa nada, doctor. Ojalá se pudiera solucionar solo con buenas intenciones. Nos vemos, doctor. Cuídese. Eso, doctor. No vuelva a hacer experimentos locos. Usted vale más. Y su hijo también, así que cuídelo. Que no pase como en el universo de los cómics, que lo terminó matando. Qué locura. Remate con telaraña. Bueno, entonces así. Dejadme ver si es que puedo hacer ahorita esa técnica. A ver, era esta, esta. Tuve que mantenerme a raya con este remolino, chicos. Ese remolino me fue muy útil. Y eso que estuve a punto de perder, igual estuve a punto de perder. ¿Por dónde salgo? Por acá, supongo. Dios mío, esperense que es que me vibró el celular. Que ya sabemos que está justamente aquí por el cronómetro. Vamos a ver ahora a dónde podemos ir. Supongo que nos queda la batalla final, ¿no? Sí, el gran final. Entonces, vamos para allá. Con la R, el espacio. Vale. Vamos a hacer una pausa y cuando estemos allá volvemos, ¿vale? Gente, pensándolo bien, como veo que, bueno, al menos parece que a los primeros capítulos en general la serie ha tenido bastante apoyo. Sobre todo los primeros capítulos. Veo que no hay apuro en terminar tan rápido la serie, ¿sí? Aparte, estaba viendo cuánto quedaba de juego y creo que si soy rápido, puedo acabarlo en 20 minutos más. O sea, el vídeo tardaría como, por así decirlo, 50 minutos. Y no quiero que sea un vídeo tan, tan largo. Así que dejémoslo así nomás. Más que nada, porque no quiero que el vídeo se haga muy largo, ¿vale? Nos veremos la próxima semana con Spider-Man 3. Muchísimas gracias, chicos. Y ya sabéis, vamos a ver si es que voy a tratar de subir el Resident Evil 4 Separate Ways Remake con Ada. Eso, como no es tan largo, entonces esperemos acabarlo pronto. Y de ahí traer algún juego family friendly como este, como Spider-Man 3. Puede ser el siguiente juego de Spider-Man que salió. Que no sé cuál es. O también podría ser Crash Twin Sanity para poder descansar también un poco de Spider-Man. Entonces, eso, chicos. Bueno, ahí, por favor, espero que me dejéis en los comentarios alguna sugerencia de qué juego podría jugar. Si queréis que juegue Crash. Si queréis ver a Resident Evil. Si queréis ver otro juego de Spider-Man. Eso, chicos. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos. Hasta la próxima.